Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Soy Aitor Tremiño, asesor especialista en marketing inmobiliario de Grupo Remasairon y hoy me encuentro en el centro de Portugalete porque te vengo a enseñar un piso con una particularidad. ¿Quieres saber de lo que se trata? Pues acompáñame y te lo muestro. Situado en la calle Correos, portal número 24, muy bien ubicado dentro del municipio, en pleno centro, rodeado de todos los servicios, comercios, transportes públicos como el metro y el autobús, todo a tu disposición para tu día a día. ¿Vamos a verlo ya? Acompáñame. Bueno, pues ahora que ya estamos en la vivienda te explico. Se trata de un piso de 75 metros cuadrados, distribuidos en tres habitaciones, aunque una de ellas ahora mismo está habilitada como comedor, pero que fácilmente la puedes transformar en esa tercera habitación. Cocina, baño de buen tamaño con una gran ducha, salón con salida a terraza. Se trata de un patio comunitario de uso privativo, es decir, que solo lo puedes usar tú, como tú quieras. También tenemos calefacción individual de gas y ventanas de IPVC blancas. Te dejo que lo veas, te espero en la terraza. ¿Ya has visto el piso? ¿Qué tal? Puede ser ese que está el buscando. Pues si es así, llámame al 6210-24240 o entra en nuestra página web que veas aquí debajo y estaremos encantados de ayudarte a conseguirlo, porque en Grupo Remax Iron somos especialistas en conectar casas con personas.